Y no... O sea, le hablaría para darle trabajo de nuevo al concepto, pero dijo que no quería verlo ahí. Pero parece que tiene un tono medio brilloso, tiene uno rosa, ¿no? Tiene como una cazón rosa, ¿no, bro? Sí, sí, sí. Medio raro ahí, hermano. Es que por alguna extraña razón la saqué y estaba pintada así, bro. Bro. Ahí está, ahora sí puedo hablar, recién no podía hablar. Color primario, rosa. Ah, no entendía nada. A ver, a ver. Esa es culpa de vos, me ponga la concha de su madre. Esperen un... Mira, más o menos como está pintado este coche, bro, pero no tan rojo, hermano. O sea, quiero que sea negro con detallitos rojos, me gusta mucho el rojo, hermano. Mira, tiene una banda de rojos, tiene este, tiene este... No, 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 pero el color principal que sea negro, hermano, por favor. Ah. Sí, bro. Y por ejemplo, los colores de las llantas que están rojos, negros, rosas, perdón, que sean rojos, ¿no? No, compañero, ¿qué le está pe... No, compañero. ¿Está bien? ¡Dame, hermano! No, compañero. Se fue a la fuga, ¿eh? ¿Qué pasó, compañero, le están pegando a Gaboro? No, ahí está quedando facherarda. Pero fíjate que el lacado no me gusta, hermano. Ahí está, ¿eh? Mirá, así es donde vos me dijiste. Mirá, para mí este es el rojo que más se nota. Es que el lacado como que no me gusta mucho, ¿eh? Pero no me dijiste que el color principal negro fue un lacarado rojo. A ver, quítale el lacarado. Es que me gusta más clásico, hermano. Me gusta así negrito normal. El negrito ojo claro. Osuna. Sí, ándale, Osuna, bro. Y las llantas en lugar de que sean rosas. Ah, ahora sí. Ahí está. Ah, sí, hermano. Me parece que me vendieron la campera. Esta no tiene dos líneas, eh. Adad y bolula. Uy, esa no es Adid, ¿hacemos? ¿Cuánto le debo, caballero? Nada, compañero. Esta cortesía es la casa para usted. Me da buena espina usted, por eso. Muchas gracias, hermano. Que tenga buen día, ¿eh? Perfecto, bro. Cuídese. Eh, a vos te pinto gratis la barbita esa que tenés. No sé dónde te la habrán pintado, pero le pondré una cara a esa barba, porque me dio de puto ese color, me parece. No sé, señor, pero... No sé, yo no me la tomo. Mira, dime el extraño. ¿Cómo me dijo? ¿Cómo se llama usted? Mi nombre, Eddy, compañero del tuyo. Eh, doggy dog, hermano. Doggy dog. Ah, como un perro, bro. Exactamente, producir. Que me pregunten y digo, digri dog, bro, porque me gusta cómo suena, hermano. Digri dog dog, puedo decirte yo entonces. Digri dog dog. Dale, bro. Que tenga buen día, caballero. Adiós, perra. Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. Ahí, te voy a pulsar para hablar porque se me va a hacer cagada. Tengo chaleco, si amigo, alta suerte. A veces se bugea y se me va a hacer cagada. ¿Te contestó alguien? No. Entonces vamos a vender hasta que alguien conteste. Uh, está el Ricky. El Roll Roy del Ricky, pa. Voy a cambiar tu autito. Caballeros de la noche, caballera de la oscuridad, que se le estaría ofreciendo esta noche magnífica para andar ahí en un autito. Te le recomiendo uno con cuatro ruedas. Puede ser este, este, este o todo lo que está por ahí. Usted solamente dígamelo. Y sus deseos son órdenes. ¿Con tres ruedas? Tengo una moto que tiene tres ruedas que va pipí cucú, señorita. Tendría que probarla. Y me cago. ¿Viste? Hasta, ¿querés uno con seis ruedas? Tengo también. Mirá, vení por acá. Ah, no, quiero uno con cinco. Mirá, vení por acá. Mirá, te puedo, ¿lo querés con cinco ruedas? Si lo querés con cinco ruedas. No voy a pincharle una. Le puedo pincharla de acá adelante, si usted quiere. Nah, mentira, si no tengo pistola esta de juguete. ¿Qué se le ofrece, caballera? Eh, está mirando. Ah, bueno, cualquier consultita. ¿La limo? No me la conté, que esa es una mierda. ¿Quién en la ciudad compra una limo? Digo, digo, digo. No, le reconviene, jefe. Esa es la más pedida, ¿ah? Apúrese porque se va volando esta. La quieren comprar toda esta. ¿Qué es? Tranquilo, pi-pi-pi-pi en su barque. ¿Qué es? Ah, pero para, ¿me vas a hacer el precio de verdad? O me estaba olvidando. No, de verdad. No puedo ver, estás a hacer. A ver, a ver. Stretch. Amigo, ¿qué mierda se compra una limo? No quiero una mierda. No quería comprarla. Espérenme, gente, que tiene el discordia. Que hallo, muevelo. Ahora lo quieras ver, usájelo. Que hallo, muevelo. Ahora lo quieras ver, usájelo. Tu vieja siempre le acaba desde el pecho. Parece siempre derecho. Yo siempre lo que cosecho. 163.000 está esta, caballero. 0KM, eh. Y el color, cambio de color es gratis. Cortesía de la casa. De la casa de papel. ¿Alguna consulta más? Yo creo que este auto... ¿Cómo es su nombre? Javier. Javier. No me la conté que la patente de este auto dice Javier. ¿Será obra del destino? Mirá. La D con la A. Ja. La H con el 7. B. El 5 con el 1. El Javier. Parece más un saludo que un Javier. No, 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 no. Esto es una O. No, no. Javier, dice ahí. Yo fui dos años a la escuela primaria y por lo que entiendo ahí dice Javier. Así que creo que es el auto especial para usted, caballero. Yo que a usted lo compro. Y como es usted, le puedo hacer un precio a Mr. Zombies. 163.000 le puedo ofrecer 162.999. ¿Qué le parece? Uy, no será demasiado. Y es mucho descuento, pero usted vio, en esta familia lo que menos hacemos es estafar a la gente que viene a comprar aquí. Solamente ofrecemos nuestros mejores precios. Pero no queremos aprovecharnos, tampoco queremos fundir el local, digamos. Claro, no, no, pero más que nada porque son clientes acá que vienen, no sé si es la primera vez, ¿no? Pero como la primera vez que lo atiendo yo, siempre le doy ese gran descuento a mis clientes. Así que no sé. ¿En qué lo puedo ayudar? La verdad es un milagro que nos atienda a alguien porque siempre que vengo está el cuidador. ¿Cómo, cómo? Que es un milagro que nos atienda a alguien porque siempre que vengo está el que cuida. No me la conté. Lo voy a regañar a todo entonces. ¿Cómo no van a andar laburando esta gente de mierda, loco? Siempre rascándose la calluya. Pero bueno, señorita, si no se le ofrece nada, me avisa en un rato, ¿ok? Adiós, bebé. Muchas gracias, señor. ¡Oh, no me la conté, Richard Nixon! ¿Cómo le va, caballero de amarillo? ¿Todo tranquilo? ¿Cómo va, compañero? ¿Cuándo me sale una BF, más o menos? ¿Una BF? Mancame que me fijo. Ahí está, ahí te dice. 53.400. No, 52.440. No, los acaba de atender el muchacho, ¿eh? Comprá, comprá, comprá. No sé, M.Cantos 80 y no aplasta. Se hicieron, se hicieron los difíciles estos, Rickson. Los putipuercos se hicieron. Los putipuercos, no me la conté que está el ven de Zapping. El ven de Zapping sin cabeza. ¿Cómo le va? ¿Qué haces el decapitado Johnson? ¿Cómo? Este es Osuna. ¿Cómo mirá esa pinzón? ¿Te acordás de los camarógrafos de ese pinzón? Daniel Pintor. Juanjo el Alegre. El flaco, ¿cómo es? El flaco está... ¿El flaco es qué, Abby? Claro, rey es ese. ¿Pin flaco? ¿Cuatro ciclos? ¿Qué te he comprado? El que tengo acá parado. ¡Bum! Los cuatriciclos. Ah, ¿quieren un cuatriciclo? No se diga más. ¿Sabes que yo tenía dos cuatriciclos? Pero como nadie los compraba, les puse una cadena, los uní. Se hizo un vehículo medio largo, pero bueno, acá lo tienen. Mirá. Son dos cuatriciclos perfectamente fusionados, señora y señor. Así que yo que usted lo compro ya mismo. A un módico precio de 163.000 dólares. Regaladísimo. Por eso... Bueno, pero son... Exacto, o sea, imagínate, 30.000 más 30.000, 130.000. No, no, 130.000, tampoco lo quieras cagar, 130.000. Más la cadena que me costó hacer la unión, 131.000. Más la mano de obra, 163.000. Ahí está. Ahí te da redondita la cuenta. Obviamente restándole la hipotenusa, ¿eh? Porque usted capaz subía de la hipotenusa y nosotros quedamos como unos estafadores, pero no. No sé si lo habrá multiplicado por pi, pero para mí que lo... En vez de llevarlo al cuadrado, lo tiene que poner al cuadrado a un costadito, no tan arriba, ¿viste? Porque no queda tan facha. Vos lo ponés al cuadrado a un costadito y le sumás la hipotenusa y listo. Te da 163.000. Así que yo creo que se lo tienen que llevar o se lo tienen que llevar, ¿eh? Y es importante también tener en cuenta que este vehículo cuenta con un Surmsenking híbrido. ¿Cómo? Un Surmsenking híbrido. Ah, muy cierto. Surmsenking híbrido es una de las mejores opciones que nuestros clientes pueden tener. ¿Cómo? Eh... Bueno, déjenme beber y bebemos... ¿Unico así, tipa? Compramos los cucucupadres. Sí. Sí, escuchame. ¿Vos el sándwich? ¿Lo haces de queso con qué? ¿Sarami queso o japonés queso? No, con mortadela. Sí, sí, sí. ¡Oh, qué rico! ¡Mortadela! ¿Y quién es esa persona? ¿Cómo es el nombre de Macherano? ¿Te lo sabes, Rey? No, la verdad es que... ¿Y usted no tiene celular para googlearlo a usted? ¿Cómo se llama Macherano? Ni yo lo sé. No soy tampoco para ser, por eso le pregunto. ¿Sabes cómo se llama Macherano? ¿Cómo se llama? Preguntando a un boliviano. Uy, no tengo el brazo cruzado, no te puedo dar tu respectivo puñetazo. Ale, jajajandro se llama. Ah, pero ¿se está cagando de la risa usted el nombre de Macherano? ¿O me pareció a mí que a usted le está faltando el respeto a Macherano? ¿Por qué dice Ale jajajajandro? ¿Por qué se ríe Macherano? ¿Por qué se ríe Macherano? Macherano nos salgo en el Mundial de 1975, no merece reírse. Sí, cuando quitamos la malvina. ¿Por qué estamos buscando dos cuatriciglas? Ah, acá tenés dos en uno, ¡pum! ¡Re cargoso! A ver, ahí me fijo, señorita. ¿Cómo es su nombre? ¿Señorita, cómo es su nombre? ¿Y el suyo, caballero? Huachoki, sí, 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 señor. Huachoki. ¿Y el nombre principal? ¿El suyo, sí, 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 señor? No, no, el suyo, el suyo. Eh, para bastante mamá de tu educación, pedir el nombre y no, presentarse. ¿Eh? ¿Qué me estás diciendo? Ah, mi nombre es Eddy, Eddy, no, no, yo no tengo ningún problema de decir mi nombre, yo soy Eddy, el señor Eddy. Un placer. ¡Primer nombre! ¡No, hombre, no es gracioso, señor! Nosotros estamos tratando de tener una conversación seria con usted y usted se nos cae de risa en la cara. ¿Cómo es eso? ¿Usted no está viendo la cara? Mentira, caballero, ahí le traigo, no, 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 ahí le traigo, le traigo, le traigo un poquito más y ahí lo volvamos, ¿eh? No, tenía que hablar con tu jefe una cosa. Eh, ¿con qué? ¿Cómo se llama el cuate, ciclo? Jajajajaja, Javier, no sé. No sé si le venga a preguntar, si no querían, le traigo una buena cantidad o algo. Déjame, le pregunto que está aquí mismo, dame un segundito. ¿Cuántas horas? ¿Por qué hay 43.000 vatiboludo? ¿Viste? Son todas las mismas igual, tiene la misma patente. ¿Qué? Eh, el caballero de ahí afuera trabaja en el Big Machine, que si queríamos hacer negocio para comprar un queso y comida y eso. ¿Quién? ¿Usted, caballero? No, aquí vente, el de marrón. Che, pero, ¿qué onda los 4.000? ¿Cómo se llama el modelo? ¿Nadie sabe? ¿El cuál? ¿El Blazer? De los 4.000, digo. ¿Por qué están preguntando allá? Hay uno que se llama Blazer y el otro que se tunea bastante, no me acuerdo el nombre. ¿Y está en stock? Eh, déjame revisar. Me retiro y no hace ninguna compra. Ey, 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 ¿qué acabo de escuchar? ¿Cómo? ¿Vos estás tratando mal a nuestros clientes, Rickson? No, solo que igual no tiene ese estilo, pa, me gustan los colores que usan. ¿Vos estás tratando mal a nuestros clientes? Esa tiene que ser por pedido social y... ¿Vos estás tratando mal a nuestros clientes, pelotudito de mierda? Pedíle perdón, pedíle perdón a la señorita, pedíle perdón a la señorita. Pedíle perdón a la señorita ahora, al señor. ¿Acepta su disculpa, caballero, o no acepta su disculpa? Tranqui, igual es de juguete. ¿Vos te pensás que un gerente va a tener un arma de verdad? Estamos todos locos, ni que fuera Vietnam esto, muchachos. Un chistecito. ¿Usted también escucha todo cortado, gente? Porque yo también. Pero será el server. ¿Pero a mí me escuchan cortado o solo la voz de los del juego? ¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Ricardo. ¿Y yo la puedo llevar, señorita? ¡Uf! ¿Qué, muchachos? ¿Ustedes escuchan todo Cyborg también? Sí, sí, escucho medio como la gente a todo el mundo. Ah, ok, ok. Peseguirá yo. Yo estoy bien. Ah, se escuchó roberto todo. ¡Oh, qué suerte! ¿En serio? Hola. ¡Eh, compañero! Ahí está, compa. ¿Qué, qué? Decime, decime. Mira, dime vos. Escuchame, acá abrimos visto un negocio de taquitos, digo, perdón, de chicha y arepa, dona. ¿Vos venden chicha y arepa? Sí, cafecito y dona. Y me dijo la jefa que le vengo a ofrecer, ¿viste? Porque usted tiene mucho empleado. Claro, claro. Me parece que yo quería que traiga un par de combos. Sí, 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 me gusta. ¿Cuánto es lo máximo del combo? Eh, macizo, rap, gracias por el surf. ¿Cómo trae 15 chicha, 15 arepa, 8 dona y 3 cabezas? Ah, poquito igual. Sí. Sí. Dame un par de combos. Tampoco tengo un bochito tan grande, por eso. No, pero una camioneta. Sí, pero no es un bochito para cargar. Sí, 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 sí. Te traigo un par de combos y después te traigo otro, si querés. Dale, vamos a hacer esa secuencia. Traigo un par de combos. Un par de combos y después te traigo otro cinco. Excelente, te escucho. Hola, hola. Si cerramos el negocio te termino. Hola, 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 hola. Ahora me escucha mejor. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. No llores, no llores, no llores. ¿Qué? Yo sé que no quiero llorar, pero no llores. Yo sé que no quiero llorar, pero no quiero llorar. No lo puedo querer. No lo puedo querer. ¿Me escucha? Sí, te escucho. Cuando Marcos termine con la chica, los quiero llevar a un lugar. Les quiero contar algo que vivo hoy. No me gustó nada. Sí, yo te extraño. O sea, avísame. Te escucho. ¿Cómo te siguen? Sí, cuando Marcos termine con la chica, yo... Poder, eh... A eso. Espérimelo, espérimelo. Vamos al Rorro, vamos al Rorro. ¿En dónde? Al Rorro, al Rorro, pi Rorro. Al Rorro, pi Rorro. Te rompo el vidrio del Rorro, pa. Vos sabés que yo soy re impaciente. No lo veo, mamá. No son buenas noticias, lamento decirte. Sí. Estos pobres que aparcan aquí. Estos pobres. Subite a la mamá. ¿Qué pasó? Bueno, lo voy a llevar a un lugar que vivo hoy. Sí. No me gustó nada. ¿A dónde? ¿Muy lejos? Ahí está acá dos barras. No me gustó nada lo que vi. A ver. ¿Ustedes también escuchan todo cortado? Sí, yo lo escucho. Igual dentro de todo... Sí, sí. No, sí, sí. Se puede vivir al menos. Sí, sí. Como otro día, que la nieve es muy intensa. Che, pero ¿este lugar se puede ir sin máscara o cómo es? ¿Muy turbio? Si te dejo una manjerita, pon la tenencia. Pon la Pokémon a la por la duda. Tranqui. Suave. Esta BR, ¿qué tal acá? Con precio publicado. Más caro que nosotros. Ah, sí, ya lo sabemos. Es igual, boludo. ¿Ya la tenés esta? Sí, sí, sí. Hay más... La PSJ la está viendo a 29k. Nosotros la vendemos a 22k. Bueno, pero... Esto lo puso Gobernación exclusivamente. No, exclusivamente. Tipo, porque vos fijate que a veces nosotros no estamos activos y la gente tiene que comprar otro igual, ¿viste? Entonces, de última instancia se lo compran acá. Si lo quieren más barato, no lo compran nosotros. Pero... No, no, no. Esto es directamente Gobernación. ¿Vos te aseguro? Eh... Sí, sí, sí. ¿Vos sabés si tenemos... Bueno, ¿vos sabés si hay competencia directa? Y creo que por ahora no, pero habría. Por lo que tengo entendido, había uno en paleto, creo. Que ya estaban por abrir. No sé quién. Pero así que hay que tener cuidado porque va a haber competencia dentro de poco. Nosotros no vamos a tener cuidado. Lo que va a tener cuidado es la competencia. Por eso, pa. Por eso. Vamos para el conci. Dale. ¿Qué distas por aquí? Estoy acá. Estaba dando una vueltita. Ahí voy para allá. ¿Qué onda? Vendí una... Bueno, los ha escuchado un... Vamos, vamos, vamos al conche de... Que te pago. Ah, voy, voy, voy. No, sí, la teca. La teca, la manteca. Che, la puta madre. Uh, pero no tal Chachichopoli, boludo. De la puta madre. Eh, le invito yo a la pintada. Dale. Dale, dale, dale. ¿Qué flashé? ¿Qué es lo que te traigo en una mal? Uh, estás en cualquier itchima. Mal. ¿Qué marcaste, boludo? ¿Quería manejar yo? Déjame en paz, boludo. Déjame en paz. No se lo complicado de manejar esta garga, boludo. No, no, no sabe cómo lo metí en el garage. Te lo metes por el otro. No, 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 no. Si como entró en la punta... Nadie va a superar el coche. Pasa, a ver cómo lo hacemos pollo. ¿Ustedes bien, muchachos? ¿Cuándo vamos a pestañar por ahí? Todo mucho trabajo. Hoy me desmayé de electric, imagínate. Estaba ahí el salchis, me vio desmayé de electric. No puedo vender. No me la conté. No me la conté. ¿Cuántos autos habrá vendido ya? Y ya voy entre 12 y 15. Suave, pa. Ala, mierdinolix. Y hoy estoy muy paja. Hoy me pintó ranchado por ahí. Y vendí así dos de orto. Pero no... Ala, metinagua, brother. Y bueno, pa. Se llama manejar el business. Vos sigues manejado. El negocio socio, bro. A ver, oh, rodeado de pobres. Uh, está lleno de pobres. Mal, bro. Qué paja de la enfermedad, ¿no? Ay, qué hijo de puta rico. No, no es rico. Gente, es el server que está ahí medio. Medio, medio. Ahí es más que nada. Imagínate que prendí tarde porque hace un rato no se podía ni jugar. ¿Cómo le va, caballero del Zodíaco? Mil disculpas por mi máscara. Bueno, bueno. Vengo a preguntar por un autito. Una moto. Una moto. ¿Qué moto? La de Tuculi Michoto. No le se le ocurra decir eso, caballero. Le vi por donde se venía a la mano. Mira, mira. Ve ese auto allá, señor. ¿Cuál? ¿El masacro? La izquierda. Sí, usted que me decía que yo andaba en un auto de mierda. Sí. Mira el que anda ahora. ¿Te lo compraste a ese? No me la conté. Lo compré ayer. No me la conté que te compraste el masacro sacro. La verdad que te felicito. No sé cómo habrás podido vender ese auto de mierda, pero si fuera vos yo lo habría tirado al río hace rato. Lo vendí. Para, para, venir. Me quiero comprar una moto. ¿Moto? ¿Cuál? Sí. Esa... La PCJ. No, BF, BF. BF, BF. Bueno, ni. Ah, pues, mucho gusto, hermano. Un gusto conocerle. A fin, la cara, hermano. Bueno, el gusto es todo mío, bro. Vos estás bien después de lo que tuviste en el hospital. Ahí tenés esta... Esta vez. Me siento mejor, hermano. ¿Cuánto estás? Hay algunas cositas que... Eh... 53. ¿Y vos querés todo el ramón? ¿Esta gente? ¿La querés? Sí. Perfecto. A ver que está 53 algo, en cambio me fijo. Paso todo el día buscándote. ¿Qué? Pera, 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 pí. ¿Puedes comprar algo, vende? ¿No quiero ver? ¿Viene sin el traje, Javi? ¿Pues, cómo andás? 53, caballero. ¿Ya? ¿Estás seguro que la quieres? Sí, sí. Perfecto. Pónganse contra la pared. Sí. Que lo cacheo, le quito la... Eh... No, no. Le tengo que hacer una fotito ahí de la cara y del DNI nomás. Bueno. ¿Quieres un cafecito, mira? ¿Cómo va? Este es un vendeoro de primera. ¿Quieres un cafecito, Javi, Javi? Gracias, por favor. Hago lo que puedo con lo que... Este es otro campo. Gracias, muchachos. Vamos, vamos, vamos. Me alegran. Yo todavía no lo pude ver mucho en acción, pero... Pero está bien, está bien. Se le caía la tango, voy a salir. Che, pero qué raro que te quieran tanto. No le estarás vendiendo los altos a precios de costo, ¿no? No, no. Eso le da un descuento a los clientes, brother. A los clientes, confiante. Yo voy a hacer un descuento de personal si le voy a hacer un descuento a los clientes, porque acá lo único que queremos es cagarle la plata a la gente. ¡Ah, mentira, brother! Jamás cagaría a una persona. Che, ¿por qué me escucho en la voz de alguno de ustedes? A puta que los repario. Sí, sí. Yo parate, voy para vos, el jefe. No, no, no. Yo soy el gerente. Ah, porque tengo, con un pelotudo vendedor, tengo una queja. ¿Cuál? ¿Con cuál? Decime, decime con cuál. Exactamente con este. No me la conté. ¿Qué hizo este pelotudo? Me vine a comprar el auto y te contó a la plata. Y se estaba charruyendo una mina al fondo. Y me dices que no me lo iba a vender. No me la conté. ¿Y por qué vendí? Margo, ¿le compiste el guiso? Es la verdad, no estaba el boludo. No, no, no me la conté. Igual yo jamás creo que este deje tirado a clientes, ni amigos, ni a nadie por una chica, ¿eh? Medio raro, ¿eh? No, no, no me vendió este. Medio raro, ¿eh? Jamás. O sea, y este tampoco jamás perdería una pistola. Esas son dos cosas que yo te puedo asegurar a muerte. Jamás te dejaría tirado por una mujer y jamás perdería ningún tipo de utensilio de defensa personal, brother. Eso sí, pongo la mano en el fuego de una, ¿eh? ¿Es verdad eso, Marco? Que andá chamullando chica y no atendés a los clientes en horario de trabajo. Ah, ahora se queda calladito. No, en horario de trabajo se trabaja, cuando es que chamullás se chamulla. Ok, pero vos estás chamullando con ropa de trabajo y en el trabajo. No, no, nunca. Exacto. No digas que no. No sé a vos tomo tampoco, vigilante del dinero que te da. Después me tuve que vender este campo, este sigue un campo. Ok, ok, ok. Marco, vení que vamos, vamos a hablar, vamos a hablar, Marco, vení. Vamos a hablar. Vamos a la contuada, vamos a la contuada. Vamos a hablar. Ya me llegó el mensaje de esto. Me atenderte. No, no lo puedo creer. Vos ya no sos el vago, ya no sos el... ¡Puchame la rico hincha puta de tu puta mujer, hija de río! Está mintiendo, este, si estaba con máscara, está mintiendo, estaba con máscara. ¿Estabas con máscara en el concesionario? ¿Estabas con máscara en el concesionario? Y estaba esperando que tu nena un auto. ¿Estás seguro? Así que no era yo. Ya que el tipo este no te conoce y encima está diciendo algo que es 100% verdad, dejando tirado a los guachos por las guachas. La diabos, boludez, todo tiene un fin. Mirá, tengo un músculo que no sabía que lo tenía que se llama G. Podría apretarlo en cualquier momento, porque hace rato te vení sacando los numeritos para el músculo G, brother. ¿Vos qué decís? ¿Lo hago acá? Mirá que no tiene sonido, ¿oh? Le puse un silenciador. No, no. Entonces portate bien y dejá de brillar la concha bien de tu madre. Pero si estoy portándome bien. Vos al primer pelotudo que dice algo le querés también, ¿eh? Sí, pero si dice algo como... Si el pelotudo ese venía y me decía, lo voy a ver, te perdí un arma, ¿Vos te pensás que no le voy a creer? Eh, ¿puedo apretar el músculo G yo? El punto G te apreta vos, bebé. Che, escúchame, ¿vino el tipito este de los alimentos? Sí, sí, vino, vino, vino. Porque dijo que quería hacer negocio y la verdad que no puede vender en mucha calidad. Sí, 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 nos dijo que vende chicha y no sé qué más, ¿no? Vende chicha, vende arepa y vende donuts y cafecito. El cafecito ayuda mucho cuando uno está medio cansado, ¿me entiendes? Ah, sí, no me la conté que te hace correr rápido. Eh, no sé. No sé si... No sé si eso. Deberíamos probar. Yo tengo el cafecito en Notoro, si querés. Puedes revisar. Uh, vale, vale. Uno. Permiso. Si es verdad lo que dijo... Si es verdad lo que dijo, yo te cuento a vos, gato de mierda. Ponete la pila con qué, estudiado humano. ¿Qué? Printa esa multitud rapidito. Uh, cierto, boludo, me olvidé. Hasta aquí fuera, hasta aquí en el taller. Pasó todos los días, por fin la chinis pudo entrar, amigo, qué raro. ¿Cómo le va, caballero de la noche? Buena, caballero. Ah, te compraste una de full tuning, rey. Felicidades. ¿Qué color la querés? Eh, ¿qué color recomiendas? Vos, que estás bien. Y no sé qué color te gusta, viste. Yo, por mí, la dejo así como está, pero... Un colorcito negro va. Amarillo, amarillo. No te creo una mierda. ¿Amarillo? A ver, a ver, a ver, amarillo. Con una calado. Ah, pero ese amarillo es como apagado, ¿no? Sí. ¿No hay uno más brillante? Para todos los días, pe... No, ahorita el rojo es mejor. El rojo debe ser bien brillante. Con una buena calada, elegí vos en la calada. No me la canto. No me la canto. Blanco, ese gano, ¿no? Sí. Yo creo que ahí va, hincha de River. Disculpa, ¿tienes el oncha? Tiene todo, está full. Vale, listo. Ahí está. ¿Cuánto le debo? 183.000, brother. Ya, es gratis, es gratis cuando compras un vehículo, el cambio de color. Vale, gracias, pa. Perfecto, perfecto. Demian, ahora te mando un mensaje con las camionetas y los autos que quiero. Dale, dale, perfecto. Perfecto, padre. Lo abrimos. Nos vemos. Suerte. ¿Cómo hay gente que trabaja en el U2? O sea, ¿qué ganan? Quedo reluciente. Me... ¿Cómo le va a caer si alguno de ustedes quiere comprar algún rico, rico automóvil? ¿Eh? No le va. Mil disculpas por el inconveniente con el sujeto este que estaba chamuchando en horario de trabajo. Ya le hizo respectivo... Sí, sí. ¿Sabes? Encima me vio en dos ocasiones. Primero se fue... Se fue para allá, cuando le vino a hablar. Después voy afuera, estaba con la chica. Le digo, me voy a comprar un auto. Me dice, no, no, yo no te voy a vender. Que te venda aquel, me dice. Y ahí no había ningún otro. ¿Y qué? Es malo mentir, ¿eh? ¿Cómo era la chica? No estaba, boludo. ¿Cómo era la chica? Y la chica era una que estaba acompañada de una negrita. Ah, negrita era la chica. Pero no me acuerdo muy bien. ¿Cómo hablaba? ¿Cómo hablaba? ¿Cómo hablaba? ¿Qué hacían? Hablaba medio raro. ¿No hablaba? ¿Hablaba como nosotros o hablaba como de otro... de otra ciudad? Así como de otro país. Ay, Dios mío. ¿Era la tigelona que yo le hice la balada, hermano? ¿Era cómo lo mandó Alfredo? ¿Era la que te salió de la papa? ¿Cuándo te cobró plata por eso? ¿Ahora ya que estamos? Por dior, ¿cómo te salió, papi? Hola, ¿qué? El rey. Escuchame, perdón que interrumpe toda esta hermosa comedia que está pasando ahora. La señorita necesita negocios y quiere contactarse con la persona disponible para comprar su BF400 y su camacho, me dijiste, reina. ¿Puede ser, papi? Un bucanero. Un bucanero y casi, dron. ¿Un bucanero? Un bucanero. Es parecido al que está allá. Creo que lo tengo. Sí, sí, ya sé cuál está, facherito ese. Bien gángster. Vengan gángster. No, 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 no. Sí, los dos están full tuning. Ah, ¿vos querés vender o comprar? Sí, venderse la usted. Ah, yo pensé que quería comprar, señorita. No vale que vamos a hacer negocios. Que a mí me gusta el bucaner, ¿sabe por qué? No, no, no. Ni idea. Pero te lo voy a comprar, brother, vení. Buenas tardes, caballero. ¿Qué haces, caballero de la noche? ¿Todo bien? Acá no roban los autos. ¿Aquí no compren coches, bro? ¿Cómo? Acá no roban los autos. Uy, para que me están hablando los de mismo tiempo. ¿Qué dijiste vos, brother? Eh, que si no les interesa comprar un coche, bro. Eh, dale, dale. Bancame que atiende a la señorita y después la atienda vos. Venga, señorita. ¿Qué dijiste? ¿Que acá roban coches? Que pregunto si acá no roban coches porque mi moto... Bueno, de momento solo traigo la moto. Eh, ¿qué es esta blanca? Y no, acá no roban para nada. O sea, está el seguridad por ahí parado. O sea, el que roba es un hijo de remil puta que... Se merece... Yo quiero ver el Bucanero. Un rayo láser. Ah, si, le parece. Mira, ¿me acompaña, señorita? Vamos por él y usted se trae la moto. Dale, yo tengo mi auto si quiere. Quiere que te vaya a buscar y te busque el Bucanero. Y esa sería la moto, señor. Esa sería una moto. Sí, la BF, que está full toning y funciona perfecto. La BF me gusta, pero el Bucanero también me gusta, ¿eh? O sea, ¿no lo tendría acá encima usted? Eh, no sé. ¿En el bolsillo no lo tiene? No, no soy Hulk para traer un Bucanero. No, pero usted se pone AKJJYGLC a ver su Bucanero ahí, señorita. Parece que... ¿Ah? Me confundí el truco. Era de un jueguito ese, de GTA. No sé si lo conocen. Era el Capclea Pauzio. Bueno, vamos. Ahí vengo. Vamos. Vamos, señorita. ¿Cuál lo escucho? Ah. No me la conté que se te ve el motor, reina. No tenés para el capó. Cuando consiga platita, te voy a girar unos pesos. Viste, me da lástima que ande ahí con el motor al aire. ¿Vos que tenés llave, maestra? ¿Abre o no abre? ¡Ja! Preguntame si no abre. ¿Funciona o no funciona? ¿Qué no va a funcionar este? ¿Cómo? Qué lindo que silba, señorita, ¿eh? Me tienes que enseñar esa táctica. No, no, no. No le hagas caso a mí. ¿En serio? Ah, ¿usted no será un colibrí, señorita? Listo, nos vemos. Cabio auto. Ahí está, señorita. Dale. ¿No va a manejar usted? Ah, bueno. ¡Ja, ja! Me gusta esa actitud, ¿eh? Silbándole a la vida. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Escuchame. ¿Qué? Hay uno que quiere vender este auto. ¿Vos lo querés comprar? ¿Cuál? ¿Garraje Central? Listo. Esto es una pija, ¿eh? Bueno, decíselo. Se lo compro a Doluca, decíle. ¿Dónde está? Allá, decí que está el campera rosa. Le voy a comprar este auto a Doluca. ¿Es la sea? Es una mierda, ¿o no? Sí, sí. Es la cara de la verga. Brother. Estamos extremadamente interesados en el negocio de tu gran vehículo automotriz. Tenemos una gran propuesta que te puede ayudar. ¿Qué te parece? ¿Aquiel, no? Es mi autocompadero. Perfecto. ¿Qué te parece este coche, bro? Te lo compro a Doluca. Efectivo. Efectivo. Habla con el negociador. ¿Qué? ¿Cómo que dos lucas, hermano? Dos lucas, brother. Exactamente. El coche le salió 20, hermano. Dale 15 por el coche, hermano. Mínimo. Dale. No, mejor le voy a dar 23. ¿Cómo que? No. Le voy a dar 23 y él me va a dar el coche. Y aparte le voy a dar medio kilo de pan y dos jugos tangos. No, espérate, espérate, hermano. Creo que estamos hablando de cantidades distintas, bro. Tú estás a 23 y yo estoy en 15.000, bro. No, pero... Pará, pará. No, no estamos entendiendo. Yo te doy 30.000 y vos me das el auto. Estamos muy interesados en ese coche, Rey. Ese es el problema acá. Que no queremos que nadie se lo lleve. Ok, ya sé. Ya sé si si tienes 30.000, bro. ¿Cómo? Eso ya... A mí 30.000 se me hace justo, hermano. Más de lo normal. No, no, no. Pará, pará, pará. 40.000. Última oferta. Aprovechala. Compañero, usted cierra el trato. Usted cierra el trato. Pues cerramos trato, bro. Perfecto. Ahora pagame los 40.000 y dame el auto. Oh, no. Vete a la mierda. Yo pensé que te ibas a pagar. Pero vos pensás que yo iba a pagar 40.000 por esa auto de mierda. O sea, vos me tenés que pagar a mí 40.000 y encima darme el auto. Por tener la cortesía de aceptarte ese pedazo de sorete con cuatro ruedas, brother. Hermano, pero... Yo te doy una cachetada. Y... Ojo, uno. Vos me das una moto. Y después te devuelvo... Te doy el auto. ¿A qué le va a dar una cachetada? No sé. Sí, compañero, no. Tranquilo, tranquilo. Quedate piso, brother. Quedate piso, eh. Acá no te pasé, listillo. No. Ya, caballero. Vamos a hablar seguido. Mi compañero no existía... Marico por aquí. Mi compañero quiere comprar un coche nuevo, bro. Ok. No, compañero. Quiere comprar una moto. Dos lucas, entonces. Dos lucas. Escuchame, escuchame. Ah, dos lucas. David Vélez, gracias por el sub. Uh, por dos meses, alto capo. Bueno, pero... Pero yo prefiero que me den mil veces diez panchos a ese auto de mierda, brother. ¿No había uno peor? Hasta un fitito mejor que ese. No, me la contesto. ¿Un fitito mejor que ese, hermano? ¿Cuál es, señorita, el vehículo? ¿Cuál es, compañero? Cuéste mejor. No, me la digas, bro. No, me lo rasparon entero. A ver, déjeme ir a verificar si está full, full tuning, ¿eh? Ah, tranquilo, sí, sí. Ah, ya, en serio, caballero. O sea, si salta sirve. Si bien es un carro muy potente, bro, sí le podemos sacar. Permiso, brother. Permiso, brother. Me dejaste el auto ahí de frente, brother. Permiso. Te lo dejo, te lo dejo. A 13, último perro. Chupame la pija mientras tu vieja envejece. ¡Beeeee! No, tiene la bocina de codo, su amigo. La verdad es que el auto pesquero más bonito, ¿eh? Es horrible. Está menos tuning, neto. No, qué puta. Me quiere recagar, amigo. No, qué puta. No tiene ni turbo. Tiene una cara nomás. Sí, ya sé que hice vago, gente de los vagos. Fija. Pero bueno, yo no lo sé a eso. Buenas, distinguido caballero. ¿Cómo está? No me la conté que... No me la conté que... Y usted, ¿dole a frío? Yo te conté, sí, con frío. Buenas. Che, no, igual debe tener full tuning de los viejos, porque... Tiene el muñequito de ahí. Pero qué raro, amigo. Muy bien. A ese gato que no la... A ese gato que no la veía... Che, es máster, ¿no viste que me chocaste el auto? En mi vista no lo choqué, bro. De mil disculpas. Después te lo arreglo. Chupapija. De a, ¿para qué lo bardear sin el micro? Lo que pasa es que acá en el concept es que hace buena letra, porque estos buscan cualquier motivo para hacerse los piolas, ¿viste? Entonces hay que hacer más pillos. Señorita. Dígame. La nave Zully que está acá tiene un problema, creo, ¿eh? Ajá. Estará... Full tuneada, pero... Con la herramienta vieja, porque ahí me fijé y no tiene nada de tuning. Pero nada, ¿ah? Ni una cosa. O sea, está todo por defecto. Y porque hace poco, ¿viste? Había otra herramienta para los que tuneaban. Y, o sea, yo veo que tiene cosas de tuning. Pero... Es como que no, no, no... O sea, cuando yo lo fui a verificar no tenía nada, ¿entendés? No me entiendo mucho. Es como que no está tuneado. Eso quiero decir. O sea, yo lo veo tuneado, pero no está tuneado. Eso es lo que tiene, ¿entendés? Está diciendo que me zafaron. Exactamente, señorita. Y yo te lo compro, pero no al precio de un full tuning. Tranquilo, que es lo de menos. Ah, perfecto. Bancame que me fijo ahí el precio, es Suski. Yo rindo este auto. Es re fachero. A ver, a ver. Paso todos los días buscándote. Che, ninguno. Los buenos venden acá. ¿Qué vos, marrita? No le quieren aceptar que está full tuneado el vehículo. Pero estos no se venden. Están ahí... ¿Qué hacen los piolas estos? Lo arranco a los tiros acá no más. Yo lo había tuneado. Ah, ya lo hizo. Viene. Estos no se venden, por eso. Estos son de la gente. 77. Igual, si puede revisar también los precios de la BF. Y si quiere checar que está... ¿Quiere alguno de ustedes mecánico, muchachos? Si quiere, fíjese si está full. Yo me fijo, vato. Que para mí no está full. ¿Qué me dijo? Quizá tiene pieza vieja, capo. Sí, sí, sí. Fija, fija que tiene pieza vieja. Pero si yo vendo esto y le digo a la gente que está full tune y se fija, me meten en un saco. De hecho, esto vale mucho más caro que un auto tuneado. No, no, sí, igual se lo voy a comprar. Pero no está full tuning actual y no sirve porque nadie me lo va a comprar como full tuning. Sí, sirve, vato. Ah, bueno, es que sirve, sirve, señor. Es mejor, vato. Ya sé, pero no como full tuning, bro. Sí, vato, sí que sirve como full tuning, al contrario. Bueno, te lo vendo. Y bueno, entonces, compa. Entonces, ¿qué? Te estoy diciendo que sirve. Eh, este está medio enojado, brother. ¿Qué onda? ¿Usted siempre trata así a cualquier persona? ¿A qué cualquier persona? Te está diciendo que está full tuning y tiene pieza vieja. Está bien, tranquilito. ¿Querés un tecito, brother? Te traigo de allá adentro, eh. Llamo al asistente que te traiga. Pa, está medio enojadito. Está bien. Ah, la mierda. Está enojado. Bueno, listo. Entonces, le voy a pedir que se vaya despacito para la puerta de salida. Porque acá no se trata como usted quiere. No sé quién será usted, pero no se haga el piola. Corta, ah. Se va para la puerta de salida ya antes que llame a la policía. ¿Y qué te dije? Que te lo voy a arreglar, padre. Que te lo voy a arreglar. Y si te haces piola, no te voy a arreglar una mierda. Así que andá tocando para afuera, dale. Arreglame el auto, dale. Tocá para afuera. Andá arreglame el auto, dale. Tocá para afuera porque llamo a la poli, rey. Llámala, dale, llámala. Tranquilícense, tranquilícense. Llámala, poli, dale. ¿Qué onda este? ¿Qué onda este, compañero amigo tuyo? Ya, ya, déjate comprar con la gorra, la concha de tu madre. Sí, brother, yo recomplo con la gorra. ¿Vos sabés? ¿Ah, sí? ¿Vos no? ¿Vos no? Yo no, ni ahí. ¿Qué onda entonces? ¿Vos andá armado o algo? Sí, sí, andá armado. Ah, listo. No, eso nomás quería saber. Quizás sí hay otra cosa. Una buena datita. ¿Qué pasa si a tus amigos la gorra le van a decir? Sí, cuida de decirle a mi amigo la gorra para que viene y te metan el fierro en la cola, guachino. Así que no te hagas piola y tómatela. A tu señor le meto el fierro en la gorra. Tómatela. No te cago a trompada nomás porque soy acá gerente y me van a echar. Porque si no sabés cómo te hago pollo, la concha bien de tu madre. La tuya con vinagre. Uy, la tuya con vinagre. No, pará, me cerraste el orto, rey. Che, mejor no me meto con este. Ey, este bardea bien, ¿eh? Tranquilo, tranquilo. No, no, pará. Creo que me punche la guinada de uno. No, no, me podés pegar, pero yo te revuelco a trompada acá nomás. Está bien, revolcame, revolcame. Yo no me voy a defender, vos sabés. ¿Y si? Mirá, ¿quién viene ahí? La gorra, Lito. Te llevan por chupapija, brother. Así que subíte al auto de carabajo ese que tenés. Andate despacito a la puta madre que te relí y parió, rey. Ya, ya, compa, ya, ya, ya. Bueno, bueno, que se quede pillo tu compa y que no se aproveche que estoy en horario de trabajo porque le rompo la boca acá nomás a él. Decime el horario del lugar y te busco y te revuelco a trompada, no tengo problema. Sí, pero si ya me dijiste que anda armado, yo qué sé, capaz que cae con... Ey, acá el guachinete se está haciendo el piola, eh. ¿Qué guachin, qué guachin? El guachinete de gorrito de frío. Este guachin se está haciendo el piola, oficial. Y se viene acá apurada después que lo tratamos piola. Por mí, oficial, si usted lo permite, lo recontra acá, va a trompada acá nomás. ¿Me lo permite? No, no, pero no, no. Y sí, si te lo iba a arreglar y te empezaste a hacer piola, la concha de tu hermana embarazada. Sí, dale. Vení, parate de mano, guacho, me reencacaste, parate de mano. Fue. Parate de mano. Mirá, mirá. Concha de tu madre, la concha bien de tu madre, la concha bien de tu madre. Dale, sí, me vale, me vale. Yo me reparo de mano. Mirá, me bajó, listo, pi. Me arrancó primero a las piñas. Me durmió, yo me la corté. Vámonos acá todos, ¿no? Se rompió una taza, cada quema su casa, por favor, caballeros. 100%. Ay, amigo, me cagó a piña. La primera vez, amigo, que pierdo mano a mano y contra este chupapija. Es una malapita que me parió. Tengo una suerte. Concha de tu madre. Es. Ah, amigo, me quiero andar. Sí, pero, pues, como que el señor la quedó. Como que salió mal, ¿no? Igual me confirmó mucha data que tenía, ¿eh? Los vagos que trabajan en el Benny. Bueno, que ya lo sabía por otra fuente. Me confirmó el chaboncito que anda armado. Olvidad. Olvidad. Sí, la cagué, la cagué. La cagué porque no me tenía que caer. Me enojé, de verdad. Me enojé, de verdad, amigo. ¿Qué pago? Te enojás y te haces piola y te bajan, boludo. Pero bueno, admito, amigo, me bajó, fue. Igual el gato no contó hasta tres, no contó hasta tres, ¿eh? Está lindo el gato este. Igual prefiero... Bah, no, no, no. Iba a decir, prefiero que me haya bajado David que Joel, pero no. Igual se lo ve bien. Pero te bajó, ya no te acordás nada, no, obviamente, obviamente. No, no voy a buscar venganza, nada, no será, no me acuerdo. Igual es una boludez. O sea, tranquilamente, si quiero rodear que me acuerdo, me acuerdo. Porque es mi concesionario, están las cámaras, hay ocho mil testigos. Pero tampoco me sirve de nada, o sea, no es motivo de nada que te hayan pegado y te hayan bajado la pina. Espera, 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 espera. Espera, espera. ¿Qué tequilombos armó los pobres? Ya la quedé bien. Pedíle otro mano a mano. El chabón no quería perder ni a palo, viste. Quiero seguir pegando. No sean giles. ¿Cómo que fueron a insultar el stream? Ve que ustedes son re salame, amigo. Concha su madre. Dejen de ir a barbear los streams cada vez que pasa una secuencia. Pelotús. Yo me cansé de decir esto. Cada vez que pasa algo. Cada vez que pasa algo van a otro stream a barbear. O sea, ¿a qué les divierte? Eso, ya sé que no son todos, ¿no? De las ocho mil personas deben ser. No sé. Cuatrocientos guachiles. Vuelo que están real pedo ahí. Se divierten pa barbear, boludo. Paso todos los días buscándote. Paso todos los días trañándote. Tere, 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 tere. 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 Nadie saltó por vos, Litty. Bueno, está bien que nadie haya salto por mí. Está bien que nadie haya salto. Eh, dale. Porque nadie saltó por él tampoco. El equipo era entre dos. Uno contra uno. Ok. Fue honorable. Nada más que arrancó a pegar, pero bueno. Como digo, yo hubiese hecho lo mismo que él, así que no me puedo quejar. Ok, ok. Y el capi se paró. Vale. Gracias. ¿Por qué no le diste un par de tiris? ¿Por qué no, amigo? La cagaba. No me tenía que regalar. Hola, compa. ¿Vos me trajiste acá? ¿Vamos? No, venga, vamos a hablar aquí. ¿Hablar de qué, compa? Lo que acaba de pasar. Eh, chicos, ¿ustedes eran amigos? Eh, ¿por qué? A él lo conozco, pero no, no, no era amigo. ¿Qué pasó? Va, yo decir, no pelear por mujeres, eso no es bueno, romper amistades, ¿ok? ¿Qué hombre es un hijo ser humano? ¿Por qué se atajaba con eso? ¿Por qué? ¿Usted cree que me peleé por una mujer? O sea, me peleó todo el día por mujeres, pero justo hoy no. Yo he estado escuchando la radio, que he estado diciendo que por qué no la atajaste, Kaki, ¿tú creer que yo la voy a detener? No sé qué cosa, pero claro. No sé pelear por mujeres, eso es muy bien. ¿Qué? Se habrá confundido de radio, usted habrá puesto la 93.5 FM, reina. Eh, parece que está escuchando otra radio. Bien, mi radio no se reza, ser la radio de la radio. Doctora, ¿el que no se pone para recetarnos para tomarlo? No, la que es del Yuki. ¿Pero la radio de quién, mía o de él? De él, del que está detrás, a Eko Yuki. No, pero no fue por una mujer la pelea. No, pero yo le pregunté si se había peleado y yo le dije que sí. ¿Por una mujer? Ok, creo que no estaré entendiendo, pero ustedes no pelear, ser amigos. O sea, ¿qué fue lo que escuchó usted, señorita? Porque no estaría entendiendo. ¿Qué fue lo que usted escuchó? De que tú la agarrás, ¿por qué no la ves agarrando? ¿Y qué voy a estar agarrando yo si no sé qué cosa, bla, bla, bla? Como que a ver... ¡Está re fumada! ¿Qué onda? ¿Qué onda, doctora? ¿La están fumigando ahí en el hospital o qué? Ah, da, puede ser eso, disculpad. Podrá ser, podrá ser. Bueno, ven, compa. ¡Hombre, excesista de mierda ha caído de una puta torre! ¿Qué? ¡Está re tilt! Pero, compa. Brother, ¿qué pasó? Que... Tengo unos compas ahí medio locos, ¿ok? Sí. Y bueno, la verdad es que debo admitir que tú le respondiste con un tono ahí medio propotente a mi compa. Pero, no, ¿está listo? Claro. ¿Pues dónde fue esto? ¿Qué pasó? ¡Uy, re puto! Uy, pará, que se te recontra remil cortado, jefe. Listo. Este... En el concesionario ahí. Sí. El caso es que... Empezaron ahí a discutir de que sí servía el túnel y... Mil mierdas, ¿no? Pendejadas, sinceramente. Porque los dos se pasaron de pendejos. Y bueno, se terminaron agarrando golpes. ¡A la mierda! Quiero decirles que, bueno, que arreglen sus problemas porque ya no quiero estar discutiendo con ustedes. Porque sabes que yo soy un frecuente cliente del concesionario. Obviamente, caballero. Lo que yo pienso es que yo nunca discuto sin una razón y nunca me peleé en el concesionario. Así que es raro que me haya peleado ahí. Si me peleé, creo que por algo medio... Sí, los dos se van mal, sinceramente. Me habrán insultado. Claro, me habrán saltado la chapa. Vos sabés. O sea, vos trabajás en el beni o no. Vos qué haces si va acá al beni y haces el piola de siquiera van a ganar el té del auto. Lo cagan a palo, me imagino. Y más vale. Yo me estaba conteniendo para no cagarlo a palo, pero bueno, me cagaron a palo. Ahí termina el asunto y listo. Se agarra unos golpes como hombres y listo. Ahí queda. No, olvídate. Yo no tengo ni un rencor a menos que se vuelva a hacer piola y bueno, es otra cosa. Y sí, como debe ser, tipo, ahí queda la cosa y listo, amigo. Está bien, está bien. Mientras, de mi parte, yo no busco problema con nadie. Vos sabés, yo laburo ahí tranquilo en el concesionario. Pero tampoco que me vengan acá del lugar de trabajo a romper la pija porque me voy a tener que parar de más, ¿no entiendes? Dale, pues. Pero todo piola. Espérate, se lo llevo. Este me secuestra de cheto, ¿eh? Pero bueno. Si no me subo es SMG, brother. Porque yo... Bueno, en realidad no es SMG porque yo... Bueno, no quiero decir nada. Mejor no. ¿Cómo se llamaba tu compañero? El que me pegó. ¿Mi compa? Sí. El George, le dicen. George. George Bush. Puede ser, sí. Vicepresidente de los Estados Unidos de América. Ah, está chido. Dale, compa. Cuídense. Vamos, padre. Gracias. Repárate de mano, viene ahí. Igual... No me acuerdo. Te pegaron por la espalda, ¿eh? Claro, claro, claro. Me imaginé porque, viste, yo estoy invicto en esto de las puñas. De los puñetazos. ¿Cómo va, caballero de la noche, señorita de la oscuridad? ¿Cómo dice que le va? No me acuerdo mucho lo que pasó, viste, pero... Pero bueno, vamos a seguir el negocio. Ay, vato, el negocio ya está hecho. La morrita me lo regaló, ¿qué cree? La verdad es que tengo bastante presidencia. Me hicieron que me caeran a palo. Uy, cierto. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo la morrita? La morrita me lo regaló. No me la conté. Sí, sí, la verdad es que sí. Perfecto, perfecto. Si algo que queremos acá es que es perder dinero. Si algo que queremos acá es perder dinero, ¿eh? Así que un aplauso por la compra que perdí. Y bueno, la verdad es que... Vamos a perder plata. La neta le pasa por andarse llevando puños en vez de atender a sus clientes. Es que yo jamás... Es la primera vez, por lo que me dijeron, es la primera vez que me llevo a los puños. Pero se ve que me faltaron mucho respeto, viste. O sea... Debe ser que... Debe ser que lo anterior a veces iba a los abrazos, ¿o qué? Puede ser, pero eso era en un pasado. Vos sabés que yo vengo de barrio, rey. Claro, claro. Imaginate... ¿Vos me conocés desde hace un par de años atrás? No, vato. La neta es la otra vez que lo veo. Imaginate si me pasaba unos años atrás, compañero. Sacaba la pochoclera y lo volaba al primer A que me dijo. Pero bueno, uno intenta hacer la cosa bien. Viste, tengo un concesionario. Estoy chile. Si veo, si veo. ¿Y cómo? Tiene el electricista también el concesionario. ¿Cómo, cómo? Mira ahí, hay un morrito bien de electricista. Uh, electricidad en los pies tiene ese. Sí. No, bueno. Bueno, pero viene ahí, lukeaste tremenda nave, ¿eh? Pero... Sí, Simón. No se dijo que no estaba tuneada y bueno. Claro, claro. Compa, ¿quién yo o el vato? ¿Cómo es su nombre, vato? Salfu, ¿quieres matar a un malo? No, Salfu, ¿quieres matar a un malo? Dijo, ¿qué onda, qué onda? Se rebajó, se rebajó, se rebajó. Gracias, vato. Venga, morita, que el... Vamos a un lugar seguro. ¿O quiere que se lo chingue aquí más? Ah, hay un cajero ahí adentro, ¿no? Sí, sí. Porque tengo lugar... Yo soy cliente del Rey, lo siento. Ah, sí. Y yo ya fui cliente de este pinche lugar, si ya compré mi carrito aquí. Lo usan nada más para lo que quieren pagar el ponet, Rey. Y bueno, ¿la morrita ya accedió al lugar o qué? Para, para, ¿de qué hablan? ¿De qué hablan? Quieren usar el ponet de... ¿El qué? Mire, barrito, tome. Venga. Venga, para acá. ¿El qué? El banco de los clientes. El cajero automático. Ah, pero lo pueden usar, si ese es para los clientes. Ah, usted es el cliente, pero claro, el muchacho no es cliente, ¿verdad? Hermano, nos cagó una venta. Nah, no pasa nada, compadre, no pasa nada. Ah, bueno, te mando. Pero antes que hagamos la venta, compras, tipo, después de comprar el coche ahí directamente, pero lo compras también. Hay que ser inteligentes todos. Obviamente, padre. Pasaste los días pensando que... ¿Qué hago para niucar con la moniquita torta? Se me retobó ahí diciéndome que no puedo usar cajero. Tranqui, tranqui. Está, lo contratamos hace tres días. ¿Es la seguridad o qué? No, no, no. ¿Cómo? ¿Conocí, Ricky, conseguiste los coches que te dijo o no? ¿Usted quién es jefe? Yo vine hace... ¿Ayer, creo? Te pedí varios coches. ¿Qué más? Ah, sí, no te conocía, Gerito. Sí, sí, te dije que le mandes un mensaje al contact center, Rey. Hola, hola. O le manda un mensaje ahí a las chicas que trabajan en las oficinas. ¿Pero te actualizaron o no? O sea... ¿Y vos tenés que consultar? ¿Vos tenés que consultar? Ah, no, no actualizar, no actualizar. ¿Con qué se cuida el pelo, Ato? Lo tiene, la verdad, bien recio ahí. ¿Alcanza el pa? Cera se llama, cera, cera. Me hago un brushing, me hago un pequeño brushing y me lo tiro atrás con ceros. ¿Se ilustra el pelo ahí como a los pisos? ¿Con cerita? No, no, es una cera especial para el pelo. Pero ponele, ponele, ponele. No sé, bata, yo me loco. Hago un blanco el pelo. La puta que lo parió, loco. ¿De qué color me ve en la piel? ¿Cómo no se enfermó? ¿Cómo no se enfermó? ¿Cómo no se enfermó? ¿Cómo no se enfermó? ¿Negra? Concha de tu madre, yo me veo blanco. Yo me veo sin cabeza, imagínate. ¿Qué raro vos sin cabeza? No voy a la mierda, cuídense. Bueno, a todos. Ahí los vidrios se las lavan. No, muchachos. Cuídense. Señor, señor, eh. A la mierda. ¿Quién estacionó este? Hay un experto en estacionamiento este. ¿Qué onda? ¿Qué es esto, cara? No sé cómo terminó mi vehículo ahí, loco. Lo crea, bro. ¿Qué es eso? Eh, escuchame. ¿Qué? ¿Vamos a hacer algo entretenido? Sí, sí. Eso es lo que viene a cosa. Cambiate, pero obviamente... El traje. Así, mirá. Listo, gente. Ya está, me pinta recontra el inquiet. ¿Para qué me va a poner la mochila? No fuimos, eh. El chaleco. Sí, no, lo perdí cuando morí. No, no voy a usar este. Vamos a delinquir, padre. Ya fue. No, no funcionó el chaleco, ¿vieron? No sé, verdad. No, no funcionó el chaleco.